Ana, ¿y mis padres? En el comedor, cenando, joven Fernando. Buen apetito. Gracias, mi amor. Fer, hijo, siéntate, cena con nosotros. Ay, me encantaría, papá, de verdad, pero es que ya quedé con mis amigos y mi novia de salir de fiesta. Bueno, pero no vayas a llegar muy tarde, mi amor. No, 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 para nada, te lo prometo, mamá. Me, te amo. Ay, yo te amo mucho, mucho más. Mi bebé. Salúdame, por favor, a Brisa, ¿eh? Sí, claro, papi, de tu parte. Bueno, me voy. Sí, mi bebé. Los amo. Te amamos, mi amor. ¡Salud! ¡Eso! ¡Venga! ¿Eres estúpido o qué? Si ves que ya se va a acabar, traes otra inmediatamente. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Padilla, trae otra botella y que venga el gerente para que me corran este estúpido. ¡Sí, patrón! Ya, 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 pues. Dame un besito. Ya vamos. Vámonos, mente, preciosa. ¡Venga, eh! Sí, sí, a la noche, patrón. Pide mi auto. Sí. ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Papadilla! 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 ¡Véngale, Padilla! ¡Véngale, Padilla! ¡Véngale más, Padilla! ¡Véngale más, Padilla! ¡Déjale, familia, más! ¡Déjalo que le seguen! ¡Déjale, discúlpido, familia! ¡Basta! Está delicioso esto, ¿eh? Qué bueno, mi amor. Yo me también. Buenos días. Hola. Buenos días. No te escuché llegar anoche, Fernando. Llegué temprano, ma. Antes de las 12 ya estaba en casa. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Eres un joven ejemplar. Muchas gracias, Ana. ¿Podrían prepararme agua mineral con limón y sal, por favor? Para hidratarme. Oye, pa, ¿el fin de semana puedo ir a la casa de Valle de Bravo con mis amigos y con mi novia? Por supuesto que sí, hijo. ¿Y podrías incrementar el límite de mi tarjeta de crédito? Es que con el que tienen no me alcanza. Por favor, ¿sí? Claro que sí, Fer. Hoy mismo hablo con mi secretaria para que vea eso. Gracias. Eres el mejor pa del mundo. Aprovecho. Gracias, mi amor. Coach, ya ingréseme a la selección. Pertenecer al equipo es mi mayor ilusión. Sin Torres, tú podrías ser la estrella del equipo, pero bien sabes que tu entrada a la selección depende del señor director, no de mí. Si logra que yo entre al equipo, usted se puede llevar un buen bono. Y ya sabe lo generoso que soy. Sí, señor director, la competencia intercolegial está a la vuelta de la esquina. Y para poder ganar, necesito que el joven Cien Torres inmediatamente forme parte de mi equipo. Cien Torres, el entrar a la selección de fútbol de la escuela le da el pase directo para pertenecer también a la selección de fútbol de la universidad. Pero para eso, usted debe ganarse su lugar. ¿Cómo? Cumpliendo con las políticas de ingreso. Tener 17 años de edad, usted los tiene. Tener buena conducta, ser un alumno ejemplar, no reprobar ninguna materia y tener un promedio de nueve. Y, por supuesto, saber jugar muy bien al fútbol. Cumpliré esos requisitos, señor director. Voy a pertenecer a la selección de fútbol de la escuela. Porque lo que un Cien Torres Villagarza se propone, lo consigue. Quiero que se turnen para hacer mis tareas. Y también necesito que estudien para los exámenes y me pasen los acordeones claros y precisos. ¿Y eso? Necesito sacar nueve para entrar en el equipo de la escuela y así tener pase directo a la selección de la universidad. ¿Cuento con ustedes? Y con el que no desaparece ahorita mismo de mi vista. No, no, sí te ayudamos. El profesor Ornelas acaba de ser ingresado al hospital, por lo que no tendrán su clase. El lunes próximo vendrá otro maestro, pueden irse a su casa. A falta de clases y al ser fin de semana, ¡fiesta! Vámonos todos a mi casa de Valle de Bravo. La fiesta va por mi cuenta, ¡que corra la champaña! ¡Perros, súbanlos! Bueno, hola, pa. Oye, me voy con mis amigos a la casa de Valle de Bravo, regreso el domingo. Te quiero, bye. ¿Dónde va a ser la fiesta, patrocito? ¿Qué no escuchaste? ¿Eres estúpido? En mi casa de Valle de Bravo. Padilla, asegúrate que no nos falte nada. Cenicia, puré, no va a faltar nada. ¡Perros! ¡Súbanlos! Nos la vamos a pasar bomba, mi amor. ¿Qué tal es el nuevo profe? Ay, pues, ¿cómo va a ser? Como todos los profesores, ven dinero y se venden. No creo que sea mi caso, jovencito. Yo no me vendo. Ni regalo calificaciones, ni me dejo sobornar. Los asientos, por favor. Si dejo un trabajo, se me entrega al día siguiente y ven presentado. Soy su nuevo maestro. Mi nombre es Rómulo Carvajal. ¿Escuchaste cómo se llama? ¿Rómulo? Tiene nombre de perro. ¿Quiere compartir el chiste? No. Es un chiste privado. Profesor Rómulo. Silencio, silencio. No voy a permitir sus chistes y sus bromas infectadas de burla en mi clase. ¿Cuál es su nombre, jovencito? Fernando Cientorres Villagarza. ¿Le dice algo mi nombre? No, no me dice nada. Pero espero que así como es de ocurrente, así sea de aplicado en mi clase. Porque ni con sus chistes, ni con su dinero me va a poder comprar Fernando Cientorres Villagarza. Ríanse. ¿La risa? Maestro, maestro, no me gustó nada en la forma que me habló durante la clase. ¿Usted no sabe quién soy? Claro que sé quién eres. Eres un alumno más. Yo no soy un alumno más. Soy un Cientorres Villagarza y usted me respeta porque yo tengo mucho poder. Más bien, usted me respeta a mí. Usted no tiene ningún poder. Y usted no es nada más que un maestro asalariado que cobra los centavos que mis amigos y yo le damos para que venga a darnos clases. Así que le baja, huevo, que ahora mismo lo despidan. ¿Ah, sí? ¿En serio? Mire, jovencito. Jovencito nada, mi nombre es Fernando. Tranquilo, Fernando. Que te quede muy claro. Aquí no es tu casa, aquí es la escuela y como maestro me respetas. ¿Sale? No me intimidas. Que tengas lindo día. Echale ganas. Agosto, pues me está en estrenos en PIX. Con la obra Pico, que me fue el que no tanto a proponer. Por Feracarera. Estoy enamorada de... Y el príncipe del barrio. Sin canciones. Gratis y sin suscripción en PIX. Pásate con el respaldo. Pásate, por favor. Esto no es el respaldo, está usado por marapostos de estrés. Para eso lo recomiendo, doctor, 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 doctor. Con su fórmula, microfenacol, vitamina, aliviarlo dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas. Para eso lo recomiendo, doctor, 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 doctor. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. ¡Oh, maldito perro! ¿Qué pasa? ¡No me quedaste conmigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo te fue en tu primer día de clases en la preparatoria? Pues bien, y más, ya sabes. Siempre hay alumnos rebeldes, groseros, flojos. Algunos creen que con su dinero lo pueden comprar todo. Sí, 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 cómo no. Ten cuidado, amor. Hay alumnos vengativos. Tú eres un gran maestro. Eres responsable, eres profesional, reconocido. Gracias. No vayas a seguirles el juego, ¿eh? Nunca, Carmen. Ya son 25 años como académico y sé cómo es eso. No voy a perder mi esencia como educador y mi honestidad, no, jamás. Me paga para enseñar, para forjar buenos alumnos. Y yo hago bien mi trabajo. No será ahora que me traicione. No, Carmen. Aprovecha, amor. Qué rico, hermano. Hola, jóvenes. ¿De qué se ríen? La verdad, no encuentro el chiste. Chiste privado, ¿no? Vámonos a clases, hora de clases. Estudien. No, 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 no. A ver, ¿puede dejar de ladrar, por favor? No, no puedo. ¿Sabe que tiene nombre de perro? Rómulo. No, 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 no. No, no lo sabía. ¿Usted sabrá resolver la ecuación que está en el pizarrón? Lo invito a que pase a resolverla. Ahora. No, ¿verdad? No sabe. También le recomiendo que en lugar de estar de ocurrente, se aplique como estudiante. Porque le recuerdo que yo no regalo calificaciones ni me dejo sobornar. A ver, venga, pégame. ¿Neta, bro? Pues claro que es neta. No seas nena, pégame. No, no puedo. No te estoy preguntando, Alex. Pégame ya. Te estoy preguntando. No seas nena, pégame. No seas nena, pégame. No seas nena, pégame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Fernando, ¿qué te pasa? ¡Fernando, ¿qué te pasa? ¡Fernando, ¿qué te pasa? ¡Fernando! 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 Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué pasó, mi amor? Tu guarduras y un alumno golpearon. Me golpearon. No puedes dejar pasar esta agresión, ¿eh? ¿Qué sigue después, Rómulo? ¿Sabes qué? Ahorita mismo nos vamos a la alcaldía a poner una denuncia. Vamos, vamos, vamos. ¿Para qué? Vamos. Vamos, ¿cómo crees que no? Ve cómo estás. Es alumno. Es que no quiero conflictos con el alumno. Ya hay conflicto. Vámonos. ¿Y así con dónde ves? Fueron los del servicio de seguridad de mi alumno, Fernando Cientorres Villacarza, los que me golpearon, señor Ministerio Público. La denuncia es por agresiones físicas hacia el maestro, señor. Necesito que vea algo antes de continuar, señor Ministerio Público. Antes de venir con usted, pasamos a la escuela de mi hijo. Solicité los videos de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la escuela. Esto es lo que realmente sucedió. Los elementos de seguridad de mi hijo, lo único que hicieron fue defenderlo de la agresión de ese maestro. Señor, a nosotros nos pagan para salvaguardar la vida e integridad del joven. El maestro me atacó. Yo solo quería hablar con él y él me recibió a golpes. Miren cómo me dejó. Mi hijo, sus escoltas, son inocentes. Ellos solamente cumplieron con su trabajo. Las lesiones físicas del maestro no requirieron de hospitalización. Y van a tardar menos de una semana en recuperarse. Así que les voy a imponer una multa administrativa.